Y hay personas que quizás el diablo las manda para que nos incomoden Para que nos saquen del camino Para que nos desesperen Pero Dios las usa para formar su carácter en nosotros Ah, yo que le garantizo que se entrara Abel por esa puerta, Abel siéntate conmigo por favor Si entrara Abraham, Abraham por favor Si no tienes donde ir a dormir, veste a mi casa Si entrara el profeta Elías ahí Si entrara David Si entrara Jesús Pero que tal si entra Caín, apártate de mí Porque Caín mata, es asesino Apártate de mí Y que tal si entra Judas Judas traiciona Judas engaña Digamos que a los Caínes y a los Judas no los envía Jesús Pero los usa para formar nuestro carácter De ahí que Dios nos dé paciencia para tratar Con los Caínes y con los Abeles Perdón, los Caínes y los Judas Gloria a Dios que en esta iglesia no hay ningún Caínes Todos somos mansas ovejitas Mansos corderitos ¡Wow! ¡Nah!